El semáforo rojo Se va a poner el semáforo en rojo ahora mismo Muy importante el embrague Semáforo en rojo, semáforo en verde Y empieza la carrera Estoy esperando a que me actualice la tabla Ahí lo tenemos, primera posición Caravaggio Estoy viendo humo por detrás desde la derrapada Mantiene la posición Caravaggio Muchos paralelos por detrás Sí, 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 impresionante Segundo Fernando Jaquez Tercera posición para Kien, para Ronin Suárez Estoy oyendo golpes por atrás me parece Pero no, eh Sí, pilotos por fuera, pero han salvado bien los muebles Un accidente Tommy Gomez, posición 15 No sé quién fue lo que le pasó a Fernando, eh Pobrecito, se ha quedado 28 si no me equivoco Uy, no, 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 se fue el solo, se fue el solo Le di un pequeño toque, un piloto de Delta Y... pero se fue el solo, eh Pero bueno, han sido accidentes de carrera una persona, eh Sí, pero es que así son las carreras Y ojo, eh, porque justo después de... Miren, 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 miren ¡Uy, Carlos Lara! ¡Uy, piloto! ¡Hernán González! ¡Hernán González! ¡Hernán González! ¡Uy, se tocan con Víctor! ¡Con Víctor! ¡Víctor alineada! ¡Uy! Se los llevaron puestos, se los llevaron puestos ¿A quién? A Rafael Díaz Pereira y a Sebastián Donángelo, eh ¡Miren Caraballo por el interior, eh! Caraballo por el interior que lo adelanta bastante bien ¡Oh, buena! Sí, sí, muy guapa, eh Sí Muy, muy guapa, tengo que decirlo Y ojo detrás con Eduardo Eduardo y el señor Gandalfeldris Vamos a ver qué le pasó al Outward Estaba muy pegado Uy, la policial Ah, sí La policial Lo que estuvo esperando al piloto, estuvo esperando al piloto y le golpearon, parece Eso parece Ahí veíamos pasar a Bienvenido Tejada, Juanchi Landini, Gerardino Y aún así, recibió un toque del que va justo detrás de Gerardino Y yo creo que puede estar cogiendo tranquilamente el rebufo de Caraballo, pero aquí... Lo intenta Michael por el interior Mira, mira, Michael por el interior Están los dos en paralelo Pierde la posición, pero ojo con Eduardo García, eh Mira, mira Scooby-Doo Mira, mira Scooby-Doo Mira, mira Scooby-Doo Yo creo que le va a quedar a Andrés Espinoza el mote de Scooby-Doo Sigue intentándolo con Andrés Bertoni Michael Díaz que se une la fiesta de los paralelos Mira, mira, mira que doble paralelo Primera, segunda, tercera, cuarta Se mantienen los dos paralelos El otro tipo del interior Se mantienen los dos paralelos siguen en paralelo estos cuatro pilotos en este doble paralelo impresionante no no cede no cede un pelo ronnie suárez nada nada no tiene compasión con nadie ronnie y además es michael díaz por detrás otra vez mi madre es tu locura eduardo garcía y ya que se final de carrera y andrés andrés espinoza está detrás buscando un hueco le aguanta muy bien la posición y ojo por detrás se han tocado incluso los retrovisores en el interior ganado michael díaz puede ganar la cara puede quedar segundo ojo no le llega a moisés con el rebufo está siendo súper épico la segunda posición va a ser el pódium el pódium está súper luchando ojo en michael díaz ronnie suárez en paralelo vamos a ver cómo pasa por la línea de meta ay de atrás no sé por qué no encontraba andrés bueno no no muy bien la salida en general si varios paralelos pero no hay golpes veamos la frenada que tal estoy esperando a ver si puedo ponerme en las primeras posiciones ya está por fin me puedo poner y veíamos un buen cosmo que jugó en cosmo en paralelo con hernán gonzález mire 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 la posición es más y estoy yendo golpes atrás yo creo un lance de carrera están en dos tres tres en paralelo hombre es que es difícil aún siendo matas es difícil mantener para ver los aquí hombre por supuesto que fue un poco netcode con alan isa pero probable pero goben cosme con fernando j con fernando jaquez en paralelo marco castillo castillo mira qué lista ha estado aquí sí 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 ha sido ávila y el piloto no por buen casi es un segundo y lo hay sí 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 madre mía era doble en el medio michael díaz medio doble paralelo y en el medio michael díaz lo que estamos viendo la tini que poco a poco parece que está perdido es un poco de frente el error y roberto rafael díaz pereira se da un pequeño besito no pasa nada eduardo gartres en paralelo posición 9 pero casi se toca no hay a la misa es esa frenada ahí es muy peligrosa vamos a ver qué le pasó a amena estaba en el carrusel está ahí eduardo garcía involucrado se metía para de no le de ver para no molestar mira eduardo garcía por el interior le atrapa el interior a juan bajos juan manuel landini parece que le va a ganar la posición y está intentando ahí se toca pero me pareció más ver que era un buen trabajo de los pilotos michael díaz es por el interior que es purada de frenada le pone el coche también a ron y mira que sale y sigue en paralelo eh ganó incluso la posición de eduardo garcía eh sí animadlo animadlo mira 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 con alexander walters con alexander walters mira eh rafael díaz rafael díaz alexander walters ron y roberto en paralelo ahora mismo con alexander walters eh por detrás está scooby-doo que parece que tiene problemas para mantener a la ventana no no llega una pena hubiera estado más cerca sí pero por muy poquito de primera posición cristian sánchez segundo juan pablo danoni ron y suárez tercera posición cuarta y quinta posición entran en paralelo ojito 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 la gana michael michael por si accidente accidente